Da pena y vergüenza que el nene la amenace, hago un en vivo con la mami Jordan Y se deje llevar de las tentaciones ¿Cómo así? Ya sabíamos que el nene era medio dañadito, pero no a estas alturas No, porque el nene es farmacéutico, le gustan los jarabes Y la yerba también Pero con el nombre no es un agente peligrosa, el nene es un nene chiquito Tira el video para que enviarte de opinión ¡Tíralo! Yolando te ha venido más de cinco veces en un pueblo Nunca Nunca Ah, pues con el loco tú puedes vivir esa experiencia Toma Qué rico es venirse múltiples veces Toma Mentira Mentira, aquí se fuma, hierba de raza, de verdad Hierba de raza, de verdad Si nadie anda aquí adivinando Doña, tráiganme, hágame favor Tráiganme la mediana Tráiganme la Algo Ay Dios mío, en serio, no bajas a tu baila La mediana, tráiganme la La, 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 toda la hierba, tráiganme la Para darle una demostración No, 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 no mostraron un príncipe. Las personas que consumen marihuana compran... ¿Que consumen qué? ¿Eso no es para hacer un té verde? Escucha, compran un tabaco. ¿Verdad que le llaman príncipe? Le sacan el tabaco, lo rellenan de marihuana y se lo fuman como si fuese un doble. ¡Eres un mal pensado, mi amor! Porque yo ahí lo que estuve viendo fue que mi amigo Nene estaba podando el césped. Entonces, mi amor, está enseñando la drama. ¡El pasto! Se la va a meter toda, amor. ¡El pasto! Yo ahí estuve viendo una semilla, seguro va a ser, ¿verdad? ¡No, no, no! Seguro va a sembrar unas plantitas para tener orégano, cilantro en su casa. ¡Ay, échale cilantro! ¡Guau! Corta un pedazo. ¿Pero a quién se refiere? Él mostró un bate de marihuana y ella también. ¡Mobre, pero si se mete ese bate! ¡Pero de ella ya sabemos que es dañada, que es la vergüenza más grande de la sociedad! ¡Pero y si te fijas! ¡Pero y él! ¡Oye, una cosa! Si te fijas en el video, mi amiga la Mami Jordan, hasta como tranquilita estaba. ¡No, porque ella quedó como un poco impactada! El nene fue famoso en una ocasión porque en Estados Unidos, no sé si en Nueva York lo encontraron en una culeta, no fue. Entonces tenían como un jarabe de la tos, creo que se llamaba Purple Drunk. ¡Exacto! Después se hizo famoso porque aquí en la avenida 27 de Febrero, entre Lope de Vega y Tiradentes los pararon y alguien tenía un arma y esa arma no tenía permiso. Y dijeron que era de otra persona que no era de él. Incluso llamaron a una ambulancia y todo, dije porque él estaba dando asma. ¡Ajá! ¡Engáñame! ¡Engáñame, mi amor! ¡Pongo que no tenía el pasto cerca! ¡Sí! Paola CrestalCock Mira hasta dónde llegaba este muchacho que está abatido y tenía promesas de llegar. ¡Paola Crestal, tú que eres experta, mi amor, en Rolando porque me han dicho que sos ¿Tú te pasa? No, yo soy experta en escuchar las canciones de él porque es alguna que me gusta, pero realmente él tiene su pequeña adicción, según yo sé, porque hasta en la fiesta él llega fumado y así. Sí, pero tú sabes que él no lo niega. Ay, verdad, en la fiesta es cierto. No, pero él no lo niega. Es un descarado entonces, pero mira, 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 está Arcángel, Black Jonas Boy, Nene la amenaza, y está también Roche, y Roche no niega su consumo de marihuana. Ay, Dios mío, no lo es Kiko Crazy, no lo niegan. Una pregunta, tú como fanática, ustedes también son fanáticos de él. ¿De quién? Del Nene. A mí hay canciones que me gustan. Tú como fanática eso no te espanta, te voy a entrevistar. No, no me espanta porque realmente en otros países eso es algo normal, es como un cigarro normal. Entonces tú eres una apoyadora. No soy una apoyadora, pero aquí tiene la mente de pollo, de marihuana. Mi vida, también en ese en vivo, él le dice a nuestra amiga mami Jordan que si ella en algún momento sea cinco veces. Eso mentira. ¿Alguna vez tú cinco veces, more? No, no. Bueno, no cinco, pero una, dos, tres, pero no. Ay, pero tú tienes que juntarte con Jake Zara, mi amor. Hay que hacer su pausa, more. No, lo que pasa es que tienes que preguntarle por dónde, ¿con el enema o sin el enema? ¿Tú sabes con quién hay que juntarla? Con Saros Bertín, con la haitiana. No, así no. Y llega a cincuenta. No, eso no es así. Dice cincuenta, ocho. Eso no es así. No, 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 no. Ok, entonces ya. El nene cayó tan bajo como la mami Jordan. Yo te apreciaba. Ambos son del mismo lugar. Ellos vienen de la misma huaca. ¿Ellos entienden? Claro, ellos vienen del mismo. Y óyeme una cosa. Con la experiencia que mi amigo Toxicro vivió con la mami Jordan, el nene no debería ni de hablarle. No, yo no sé cómo es que no le cogen miedo. Yo tampoco entiendo. Yo a esa boca le tuviera un respeto increíble. Después de esto, de un en vivo junto, va a decir que se sacó cuatro muchachos de él. Sí, exactamente. Exactamente.